Un hombre de 33 años ha sido condenado por la audiencia de Alicante a seis años de prisión por agredir sexualmente a una mujer con la que compartía piso en una calle del centro de la capital alicantina. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 19 de agosto de 2019, cuando el compañero sentimental de la víctima, que también convivía en el mismo domicilio, estaba trabajando fuera. El procesado negó los abusos en el momento del juicio y aseguró que el contacto sexual se produjo de forma consentida, después de que ambos se pusieran a jugar al yo nunca y acabaran besándose hasta que se produjo la felación. No obstante, el tribunal confiere credibilidad a la versión de la mujer, que relató de manera serena y seria que el contacto sexual fue en contra de su voluntad. Así, el tribunal resuelve condenar al acusado como autor de un delito de agresión sexual con penetración bucal a la pena de seis años de prisión, a lo que añade una segunda pena de multa de un mes de cuota diaria de seis euros por otro delito de leve lesiones.